Ha cambiado todo, la gente no va a conocer aquello, va a decir, esto no es mi casa, esto no es mi zona donde yo vivía. Las lavas que se han emitido ahora son muy potentes, hay que esperar un tiempito, primero a ver cuando termina la erupción y luego cuando tardan en friarse. El ser humano busca las vueltas al volcán. En la erupción de Timanfaya, de seguida utilizaron ese material piroclástico para poder cultivar. Nunca muere del todo, todavía va a quedar una masa importante de magma en el interior sin salir. Entre un 10 y un 20% sale y queda un 80% en el interior, lo único que ya no tiene fuerza. Durante la erupción del Teneguía, que fue en 1971, bueno, después de esa erupción, todavía hace unos años se notaba el calor del volcán. Podías acercarte y acercar la mano al suelo y sentir la temperatura. De hecho, la gente de aquí contaba que años después todavía podías freír huevos en una sartén cerca. O sea que hay temperaturas en algunas zonas localizadas, en otras ya se van esfriando más rápido. Las lavas que se han emitido ahora son muy potentes, con lo cual tienen una altura muy grande y entonces tardan más en enfriarse. Puede tardar años, pero depende mucho del espesor de la lava. Las lavas que son poco potentes, que no tienen mucha continuidad lateral, pues es más fácil que se enfríen. En las erupciones, por ejemplo, de San Juan, que son históricas, las lavas están atravesadas ya actualmente por carreteras. Y las de Teneguía igual. Lo que vamos a tener son lo que decimos aquí en Canarias, mal países. Te lo dice la palabra, un mal país es por donde tú no puedes andar. ¿Por qué? Porque el techo de la lava, la parte de arriba, está lleno de escorias, de magma suelto. Bajo el agua vamos a ver otro tipo de colada, porque el enfriamiento es tan brusco que se forman lo que se llama en inglés pillow lavas. Lavas en forma de pillow, de almohadón. Para que entendamos es como una especie de churro, ¿no? Es decir, el frente de la lava se enfría, pero como sigue empujando se abre, fíjate cómo abren los dedos, y entonces la lava se mete entre los dedos y va formando un churro, otro almohadón, otro almohadón. En las fisuras importantes van a quedar justamente fracturas con donde van a estar emanando justamente estos gases. Es lo que se llama hidrotermalismo, porque es así, o fumarolas. En Timanzaya han pasado ya 300 años y siguen saliendo vapores magmáticos, vapores acuosos. Es una emisión que se produce a través del suelo, que no es visible, pero que se sigue produciendo. Emisión de gases podemos tener siempre. Lo único que el contenido magmático dependerá mucho de si sigue habiendo un cuerpo magmático en profundidad o no. Vamos a tener lo que es un paisaje de erupción estromboliana, con uno o varios conos en donde están las fisuras principales. Vamos a tener varios flujos de lavas, o unos encima de otros, o lateralmente, que es lo que estamos viendo ahora hacia el mar. Y eso, claro, esas lavas, no se va a poder cultivar nada. Es decir, ahora eso va a pasar miles de años hasta que se genere un suelo agrícola. Una cosa que se hace habitualmente en Canarias es echar tierra sobre esa lava, porque la lava es un material nuevo que aporta nutrientes a las raíces de las plantas, pero no pueden enraizar fácilmente. Entonces, lo que se hace es echar tierra de otras zonas, echar tierras más fértiles. En la parte submarina se ha visto, el Instituto Español de Astronografía ha hecho un estudio, un seguimiento de cómo ha afectado la erupción del Mar de las Calmas, al sur del hierro, en el mar, y la verdad es que se ha visto una explosión de vida después de la erupción tremenda. Eso hay erupciones históricas en Tenerife, hay erupciones históricas en el hierro y en La Palma. Cuando analizamos esas erupciones históricas, en cuándo se han producido, te das cuenta que son en un intervalo de 35 o 40 años. Es decir, que lo normal es que en alguna de estas tres islas se produzcan erupciones cada 35 o 40 años. No es un dato preciso, tiene mucha incertidumbre. Y de hecho, en el periodo histórico, en Canarias, hay erupciones que en un periodo de poco tiempo se producen varias erupciones. O sea, podemos tener varias erupciones en pocos años. La naturaleza no entiende de estadísticas. La naturaleza dice, me toca salir al exterior y salgo al exterior. Entonces, ¿qué ha pasado? Que la erupción del hierro se ha producido hace 10 años. Entonces, ya nos ha roto la estadística. Entonces, ¿cuándo va a ser la siguiente? Pues no se puede saber. Gracias. 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 Gracias.